Muy buenas noches amigos, escuchen con atención, yo soy Lauren Postigo y haré la presentación a ver si es que lo consigo. Aquí están estos artistas con más fuerza que Popeye, cantan fandangos de huelva y son los hermanos Reyes. Camarón y Turronero, ante ustedes desde el ruso con el manita de plata, tiene la cara segundo lo mismo que una alpargata. Camarón y Turronero, bien a continuación, son del cantedor puntero, váyate a la del telón. Y era un cantador de fama que le gusta mucho el vino, nació ahí mismo en Ciclana y se llama Rancapino. Llega el niño del parque y también el foforito, tienen los dos musulantes y cantan que quita el hipo. El cañonazo que canta fenomenal, con dos bolitas y un taco nuestro Juanito Villar. Ahora la antología de España, la emperadora, se hizo la cirugía, pero qué guapa es la tía, reciba con alegría a la más grande, la loda. Y a este cuadro flamenco que queremos imitar, les ruego que nos perdonen si llegamos a molestar. Y tan solo quiero decirles, pa' que todo el mundo lo sepa, que esto es una chiribosa y no corraba la pacheca. ¡Que me gusta a mí, esto es un palo, me siento feliz en el carnaval! Todo el año pensando en ti, con cariño y con ilusión, cae de mi extraña porque te llevo en el corazón. Ya no sé ni cómo escribir, ya no sé ni cómo expresar, el amor que yo siento con tu nobleza y tu lealtad. Cuando llega febrero siento los duendes de mi afición, y la sangre me hierve con la coprilla del carnaval. Un gran coprilleo, un placentero y muy llanguero, me recorre tu cuerpo como si fuera una enfermedad. Hay casita de plaga, de una bondera así, eres mi madre papa, por eso quiero y te rete quiero verte contenta y muy feliz. Y mi fantasía, yo la veo volar, pues me quito poeta y a trombeleta y yo no sé cuántas cosas más. Con mis cinco sentidos, yo los pongo a cantar, porque soy bien nacido y me quiero arrabiar. Yo no pienso en los premios que me pueda llevar, solo quiero cantarte y venerarte mi bella perra. ¡Venga! Yo progreso a televisión, y la tengo que criticar, cada vez con más fuerza porque me tiene aburrido ya. Es que no se puede aguantar esos cantes de importación, que nadie lo entiende y que carecen la afinación. De cantantes de fuera hemos sufrido una invasión, que ni canta ni baila ni lo que hace que me vea. Por pegar cuatro gritos con mucha costra y bastante pelo, se le paga la tela a los extranjeros, un dinero. Los cantantes de España, de supermarinación, y tienen que aguantarse o conformarse con los capricios de lo que quiera televisión. De cantantes de México, para ustedes contar, a cantar en la tela a mí me parece que los contratan porcaría. Parece que los nuestros no los tienen ni ver, no tienen olvidado, este es mi parecer. La bahía de Caí, en una manantía, con de roca gatita fenomenal, como Juanito Villa. Un equipo de la ciudad levantó nuestro pabellón, quedando campeones de furbosada de la nación. Para que había aquello fue un triunfo fenomenal, de un equipo como estos que pelearon con dignidad. Contra viento y marea se prepararon para empezar, en el presente año para jugarla con permisión. Le cerraron la puerta y no le dieron facilidades, lo que dije y manda ya esta manera en el pabellón. De dirigir y de Caí se tuvo que largar, y ya no representar a la taxista, ni tan siquiera a la afición de la capital. Como Caetano, yo me siento infeliz, de que nuestro paisano desamparado se haya tenido que ir aquí. Sin embargo agradezco de todo corazón, a los puertos reales y su colaboración. Nos han dado un ejemplo de solidaridad, este pueblo chiquito y tan bonito como el puertos real. Era un hombre con afición y vivió para el carnaval, un ranchirigodero y un caetano. Con nosotros dejó de estar, fue la muerte quien lo venció, a este viejo gracioso que no tenía comparación. Fue tan dicha la cero que a todo el mundo la hacía reír, era tan buena cosa que nunca se sabía pagar. Se ponía muy serio cuando le llamaban el abuelo, ya el bombo no decía llamarme tío y nada más. Como un ejaculario, se te el bombo llevó, y ni un copartista o chiquito de los antivoluntas. Cuando calmo el bombo lo superó, con cuanta armonía, se marcaba el compás, que le daba alejía a la chirigota y melodía para cantar. Ya se antonió en el cielo para la eternidad, con todos los compañeros haciendo carnaval. Pero nuestro sobrino para ti pedirá, una calle que diga a la memoria del tío Lucay. ¡Ya está! El marita del plato, un caos que se casen tío, tiene un vicio doloroso porque no quiere más que tocar. El ya menos pesado, con tanto dos que se muere el tío, porque está todo el día con la manita para que hay manía. Pero pues el operado se está llegando, queda penita, y le ha recomendado que no se toquen el instrumento. Le han mandado, que me dijo un tratamiento, y que deje de darse con la manita tanto tormento. No te marques rollo, no te amas un antes, que te estoy calando y te estoy llegando junto a tu cante. Los de atrás, pa'lante, pa' que se queden con el cante. Ya se han hecho reuniones en un metalio para por lo justo, porque por la salina hoy en San Pedro quieren hacer. Un nuevo cementerio para que hay que junto nuestro discunto. El proyecto parece andar siendo juntos, que está muy bien. Carico San Fernando, a mí me parece que está de acuerdo, pero Puerto Real tiene alguna duda sobre el proyecto. No te marques rollo, no te amas un antes, que te estoy calando y me estoy quedando junto a tu cante. Los de atrás, pa'lante, pa' que se queden con el cante. ¡Aquí está con flora! Aquí va con beber a quien le paba de comer mucho, y que pasa más hambre que el perro de un afilado. Se le van los ojitos y nunca tuyo bebe caprito, y se pone borrazo con el aroma del frío. Hace muy poco tiempo que vino pa' cojar los cruceros, y con unos sudores que le salían por los tobillos. ¡Eh, no, tío, qué jato de cosiquillo! Como si gana el palo, no deja un caí pa' lo movido. No te marques rollo, no se amas un antes, que te estoy calando y me estoy quedando junto a tu cante. Los de atrás, pa'lante, pa' que se queden con el cante. ¡Eh, no, tío, qué jato de cosiquillo! ¡Eh, eh, y, ah, que da la hermana Teresa, y abrazo a un fontanero con un lavabo en la cabeza. No te marques rollo, no se amas un antes, que te estoy calando y me estoy quedando junto a tu cante. Los de atrás, pa'lante, pa' que se queden con el cante. Cuando yo te canto, me vuelvo una fiera, y por escribirte me parto todo el coco. Caí de mi arma y mi entretera, aunque por tu culpa yo me muera loco. Si tú eres la reina de mi Andalucía, la novia del mar. Yo tengo mi cuerpo con una alegría que no puedo más. Es buena persona y un gran furbolista, pero no razona. Ay, qué rodista, cuéntanos si día es salvadoreño. Tengo vida mía, sueño. Ay, mucho sueño. Que le quiten lo bailao' a nuestra loda. Eres sana y española, baila ahora de frente. Y le pongan la paga de pensionida, porque ya está mayosida. Y yo creo que está bien, que no se la coma al pie, que los años no perdonan. Ay, ni a su divina persona. Desde mi azotea puedo divisar a mi prima, Dorotea, que se pega con su novio la fecha. Mira, Dorotea, cómo se menea, y cómo la magrea, el novio la azotea. Dorotea, ea, qué barbaridad, que menea, ea, lo mismo que un flan. Mira, Dorotea, cómo se menea, y cómo la magrea, el novio la azotea. Este caso, este caso que voy a contar, le juro por mi madre que fue realidad. Mi comare, mi comare, tuvo una barriga, lo mismo que un bombo estando priñal. Y parió, y parió, doce kilos, pesó la criatura, pobre mi comare, cómo descansó. Ay, qué niño, vaya tela, qué cabeza tenía el gaso. De comer, casi nada, se tragaba todo y todos los días. Vente mi verón y catorce razones de leche en mi gas. Con decirle, con decirle que pa' bautizarlo no sabía cura por dónde tirar. Y tiraron, y tiraron para la piscina y allí le pegaron la gran zambullada. ¿Qué desgracia? Para colmo cogió un resfriado y no ve al niño para atornudar. Con decirle, con decirle que estaba atornudo pegaba al chiquillo un salto mortal. Para colmo se cayó, se pegó contra un escalón. Y se hizo una brecha en el coco, lo mismo que cuando se calomero. Mi compadre, mi compadre que el tío es muy burro. La tomada le pone al chiquillo con ese aparato de esa la masa del rey y los surros. Y ya está bien, y ya está bien, que si sigo charlando del coco y la carta del niño nunca acabaré. ¡Ea, pillín! ¡Ea, pillín! ¡Ea! ¡Saca la piscina y lea! Vino desde Libia, el de Asogibia, muy altanero y hasta muy tieso. Ese coronel gabafil, valiente de Asogibia, con Ceuta y Meliña. Nos quiso provocar, ese hijo de ala, que te lo va a regalar. Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram-tram. 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 Señor Gabafil, en España hay que mamar. Don Miguel, ¿qué está haciendo con nosotros? Que no tiene medio loco. ¡Ay, boye! ¡Ay, boye! No suma más los impuestos, maldita sea en tu hueso. ¡Ay, boye! ¡Que ya está bien! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si con lo que estoy cobrando no me llega a fin de día. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si está sin el seguro, se quedan con todo el panel. Que de gracia ahí está nuestra chingota. Nunca tiene suerte ni felicidad. No dan los contratos con un cuentagota. ¡Y cuando cantamos la gente se va! Quiero que se enteren esos derrotistas que critican tanto a los compasitas. Dicen que nosotros somos peseteros y que por las calles no nos ven el pelo. Esos son habladurías y esto no fue jardinero. Pa' de ser no perrerías, sacrificio y del pelo. Pa' pagar el pico pego por peretas y por cualquier sitio busco dos pesetas. Aquellos querrán no aportar ni un duro, así que se vayan a tomar el fresco. Por fin el repertorio ya se terminó. Tú ríes, canta y baila como lo hago yo. Y pronto si Dios quiere yo te encontraré y en medio de la calle ya te cantaré. Yo tan solo he tratado de hacerte reír, pues si lo he conseguido me siento feliz y que viva la madre que aquí no fallo, pues yo no me despido ni que diga adiós. Que tan solo hasta pronto ya sí te diré, pero tú no te atures que ya volveré y con más ilusiones y más interés y tú tienes por seguro que me voy a perder. ¡Qué bonita la vida es pa' poderla vivir en paz sin rencor de mi odio, con mucho amor y fraternidad. Por desgracia no ocurra así, por culpita de la ambición de unos hombres siniestros que solo quieren la destrucción. Esas grandes potencias se desafían sin compasión y se gastan millones pensando en la guerra nubea repartiendo misiles lo mismo que si fueran bombones y el día que se líen acabarán con la humanidad. ¡Qué bonito sería en vez de construir tantas armas y nietas cuidar al mundo a su progreso con el trabajo y el porvenir! Esos grandes pueblos deben de procurar Él salva tantos seres que se nos mueren en la miseria pidiendo paz. Como soy buen cristiano, yo le digo a mi Dios que el mundo está en sus manos desde que lo creo y si es tan poderoso como me creo yo ser esos animales tan criminales que no merecen Perdón A quien pueda corresponder, le pedimos presta atención y se dé una vuelta de corta ura hasta la estación Todo el mundo podrá se va, que junto a la vía del tren hay basura, casarros y cantilapa para el express Hemos visto corchones y lavadoras allí tiradas de sillones y mesas y frigoríficas y un millón Hay estufas roperos, maletas viejas y televisores los tresillos completos de los que usaban a poleos Y a los baratilleros no ganan pa' comer porque lo que haga falta podrán encontrarlos muy fácilmente cualquier persona en la vía del tren Hasta un viajero lo escuché declamar Esta entrada de CAI cortó a mis cartas el baratillo de esta ciudad Que de mierda señores, hay por ese rincón y no crean ustedes que soy un crítico Es que mi sentimiento lo tengo que expresar que se deje de cuenta el ayuntamiento que ya está bien de traga Yo no sé lo que pasa con los políticos en el Congreso ni el cabreo que tienen con los dineros del caso flinco Se dicen perrería y hasta se ponen como unos huesos que más ya tonterías están sacando a reducir Yo no entiendo de eso y de política mucho menos pero el flin lo conozco desde que era muy chiquitito Me parece que eso es un productito que divina la moca, la cucaracha y los moquitos No te marques rollo, no seas maturante que te estoy calando y me estoy quedando con todo tu cante Los de atrás, pa' delante Pa' que se queden con el cante Que si entra nuestra gente, el tema de todos los días Vaya un cachondeito que tienen los del mercado común Nos están engañando con muchachos de palabrería Queriendo que nosotros somos muñecos del pipapú Lo que tienen es miedo a que le hagamos la competencia Y se están comportando ya con España bastante duro El flin que todo lo tenemos tan oscuro Que a los comunitarios yo los mandaba a tomar por culo No te marques rollo, no seas maturante Que te estoy calando y me estoy quedando con todo tu cante Los de atrás, pa' delante Pa' que se queden con el cante A la cabeza una vez más Este año le cantaré Y a todos los caleteros, marineritos, vener a pie Los que luchan con un donón, con su cañita de pescar Y con el garabazo para su tento poder ganar La caleta, la madre del caletero sin discursión Que nos presta a diario todo lo que tiene sin pedindad Su tenura tan grande que acoja a todos los marineros Mariscando y pescando cuando se encuentra de Bajamar Hay caleta del alma en mi devoción Sin hacer caletero y así te quiero y te venero Porque tú eres mi gran pasión Tú eres de mi cajín, mundosito del mar Y todos los escritos y grandes poetas de ti se tienen que enamorar Hasta la barquillita te tienes calora Porque tú las comías de cualquier temporada Un día a un caletero le escucharé decir Yo vivo prisionero de mi cabeza y ahí tengo que morir Yo no soy ningún protezón, de política no se da Pero con la justicia sabe que tengo que revelar Este es para la administración que no se debe deudar Con el pan de los niños y con la cosa de nuestro hogar Con los trabajadores de los latineros que es un hogar Irán a torturarlo por culpa de la reconversión Dejarán en la calle estos obreros abandonados Como si recayeran los raditános una maldición La barriga de Caín no podrá resistir Por un planteamiento sin sentimiento y sin conciencia Será imposible de subsistir Todos muy unidos tendremos que luciar Por vivir dignamente, por el trabajo, por la justicia y la libertad Queremos soluciones, pero con rapidez Basta ya de sermones y de ganar vices Que frente del gobierno y hasta la posición Casi defenderemos nuestro derecho hasta con el corazón A la gente da a los banqueros De momento se encoge y que le paga hasta el corazón Por tu padre un gamero que tiene ganas de casonero Y le tira un pedal por la que el plazo surte por la proción A mi prima la pobre que cada un día senta en el parque En el calle tenemos un gran fenómeno futbolista Mágico es un artista cuando se encuentra con el balón Es fuera de serie y no parece un malavalista Pero tiene la falta que no es de lo mismo que un río Y una vez le dijeron al salvado siempre está dormido Y el río un rato con los ríos y yo no estoy durmiendo Oh, oh eh, eh, eh Y en mi gole le dice no te comprendo Y el río no es lo mismo que está jodío que está jodiendo No se más que el rodio, no se más tuneate Que le estoy calando y le estoy quedando con todo un gante Los de atrás, para adelante ¡A que seguen con el campeón!